La belleza que tenemos cada uno en nuestro ser y también estamos conscientes de la interpretación y la percepción que les vamos dando al concepto de la belleza a lo largo de la vida y a lo largo del tiempo. La belleza... Vivi, ¿por qué no te deja Eduardo, Vivi? ¿Por qué Eduardo no te deja dar entrevistas, Vivi? ¿Por qué no te deja Eduardo, Vivi? ¿Te regaña Eduardo, Vivi? ¡Garános en dos minutos, Vivi!